Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. A poco día de que finalice mayo, podemos decir que las temperaturas medias del aire estuvieron más bajas que lo que se espera para este mes, según datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional. Por otro lado, específicamente en la provincia de Córdoba, según datos propios de nuestra institución, la red de estaciones meteorológicas detectó las temperaturas mínimas más bajas de lo que va del año entre los días 26 y 27 de este mes, con una mínima que llegó a los menos 5.6 grados en el sur de la provincia de Córdoba. Esto se debió a una estabilización de una masa de aire frío que ingresó desde el sector sur que permitió que las temperaturas desciendan. Se espera que en los próximos días esta masa de aire comience a moverse levemente por lo que las temperaturas máximas podrían llegar a subir. Con respecto al contenido de agua en el suelo, en los últimos 10 días se dio una disminución en lo que es todo el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba. Esto es debido a las pocas precipitaciones que se dieron en los últimos días. Con respecto al agua útil que se encuentra en el perfil, encontramos hasta 190 milímetros disponibles en lo que es el este de la provincia de Córdoba y Santiago del Estero y se presenta escasez de este recurso en lo que sería el oeste de la provincia, lo que sería San Luis, La Pampa y hasta Tucumán. Esto tiene una correlación directa con las pocas precipitaciones que se dieron en el mes de abril en estas provincias. Con respecto al pronóstico, se espera, como dijimos anteriormente, un aumento paulatino de las temperaturas con máximas que rondaran los 20 grados, si bien se siguen esperando heladas agrometeorológicas o temperaturas igual o inferior a 3 grados en lo que es el sur de la provincia de Córdoba. En cuanto a precipitaciones, no se esperan precipitaciones de importancia en la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba. Los invitamos a pasar por nuestra web, donde va a haber más información referida al agro.